Marcando un hito, la caja de compensación con fama entregará por primera vez un subsidio menstrual en Colombia que cubre desde el 76 hasta el 79% del costo de elementos como copas menstruales, calzones absorbentes y toallas reutilizables para sus afiliadas. Un subsidio que busca poner sobre la mesa la conversación de la dignidad, la salud y la conciencia de nuestro ciclo menstrual. Este hecho pone en evidencia la necesidad de suplir este proceso natural de las mujeres que en el país sigue siendo un problema para 683 mil colombianas que para agosto de este año reportaron barreras económicas para comprar elementos de higiene durante su menstruación. Es un programa que tiene tres componentes, uno de comunicación pública donde invitamos a poner esta conversación sobre todas las mesas, un segundo componente donde queremos llevar pedagogía menstrual a distintas instituciones educativas de las subregiones de Antioquia. El Congreso de la República cursa un proyecto de ley que busca la gratuidad de las toallas higiénicas para mujeres de estratos 1, 2 y 3. Es una propuesta muy interesante para que ese derecho a una menstruación en condiciones de dignidad para niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres sea una realidad en Colombia. Hasta mayo de 2021 cerca de 82 mil mujeres usaron papel periódico, ropa vieja o trapos para protegerse durante su periodo menstrual.